Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Bomberman R ¿Bomben? ¿Bombenman? ¿Bombenman? Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Bomberman R para Nintendo Switch, continuamos exactamente por donde lo dejamos y como he dicho en el canal principal, en el primer canal estos vídeos los estoy grabando de madrugada, ¿vale? no puedo dormir, estoy súper espabilado, así que he decidido grabar estos vídeos ahora y así luego por lo menos tengo un poquito más de tiempo libre en mi día a día y así puedo descansar un poquito, que falta me hace también son las 5 menos 10 de la madrugada y vamos a continuar el modo historia por donde lo dejamos se acaba de actualizar el juego, creo que han mejorado alguna que otra cosilla del juego y vamos a ir al modo historia que sinceramente no sé si cambiar el nivel de dificultad más que nada por el tema de las vidas y las monedas pero bueno, tampoco pasa nada estamos en el mundo 3, planeta Neurapticón o Neurapticón así que nada, y si cambio cambia el número de vidas y la dificultad del jefe y los enemigos a ver, es que el modo veterano es el modo normal, tío tampoco creo que sea una cosa vamos a intentarlo en normal, venga a ver qué pasa chicos, continuamos el modo historia de Super Bomberman R Brainwave, el tercer planeta del sistema solar solar este planeta digitizado es controlado por un solo super-sized brain Big Bro ¿Por qué es todo el mundo a dormir? sí sí ¿Has dormido? ¿Tienes que Blueste? ¡He está dormido! ¿Estás seguro de esto? ¡Estoy preocupada! No te preocupes, sé que es peligroso, pero vamos a hacerlo. Somos los únicos que pueden cruzar a la ciberspace y destruir lo que está causando esto. Entonces, para eliminar el puente electrónico, si solo hago esto, y entonces... Hmm... ¿Qué ha pasado tanto tiempo? Bueno, ¿por qué no lo haces? Este es tu campo, ¿no? Pero estoy dormida... ¡Esto es todo! ¡Bien! Ahora, si solo hago esto... LOL Bueno, bueno, bueno... ¡Pues nada! ¡Vamos para allá! A ver, ¿qué pasa? Vamos a elegir a... Azul, que es su especialidad, ¿no? Pues vamos a elegir a Azul, claro que sí. El pobre está cansado. Está cansado y... es lo que tiene, es lo que tiene. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se da, chicos, porque madre mía lo jueguecito, ¿eh? Facilito no te lo ponen, ¿eh? A ver si tengo suerte con los pick-ups. Hmm... Vamos a ver. Si es que el tío anda a descanso. O sea, anda a descanso, digo yo. Vamos a pillar velocidad. Anda ahí en plan... ¿Sabes? En fin, vamos a ver. ¿Le pillo? ¡Sí! ¡Perfecto! Ese sí que no le he pillado. Pero bueno, no pasa nada. Ahora sí que te he pillado. ¡Ranita asquerosa! Venga, nosotros seguimos a lo nuestro. Intentando conseguir pick-ups y todo este tipo de cosas. Por supuesto, para... ¿Tú crees que vendrá? No. No me saltes, no me saltes. Vale, vale, vale. Ante la duda, tenía que intentarlo, tío. Mmm, mojito. Se ha quedado un poco... ¡Lol! ¡Qué random! Lo he vuelto a hacer, tío. Ahora, ahora. Ahora sí que sí. Yo creo que viene por aquí. ¡Perfecto! ¡Bien! Bien, chicos. Empezamos bien, ¿eh? Pero luego hay que tener cuidado que ya sabéis que este juego se complica y te la lía mogollón, tío. A ver si me dan más bombas. Sería interesante, ¿sabes? Sería interesante cuanto menos. Ya que este está adormilado, pues vamos a utilizarle. Por supuesto. Venga. Pues nada. Ah, que ya se acaba. Ya, ya. Pero esto... Yo tengo que investigar qué es lo que hay, ¿eh? Que luego nos va a venir bien para el boss, tío. Y para futuros bosses, porque se acumula. Parece ser... Bueno, se acumulan ciertas cosas, porque las bombas que antes atravesaban todo, no las tengo ya. Míralo. Ahí tenemos. Bomba extra. Ahora... Pasamos de pantalla, chicos. Estamos en el mundo de Digimon, ¿eh? Prácticamente. Ja, ja, ja. Pantalla 3-1 superada. Uff. Es que me pongo tenso porque... Ya sabéis... La de veces que me la ha liado este juego. ¡Lul! La meta se abrirá cuando guíes a toda la gente abandonada a la meta. No dejes que los enemigos los atrapen. What? Really? ¿En serio? Ostras, esto... Esto va a ser complicadete, ¿eh? Y si los pillan, ¿qué pasa? Que me eliminan y ya está. Bueno, vamos a comprobarlo. Espero que no baje. Pues sí, sí que ha bajado. Pero le da. Perfecto. Esto por aquí. ¿Puedo poner otra bomba? Lo sé. Lo que pasa es que quiero ir con cuidado, ¿eh? Que luego ya sabéis lo que pasa. Vamos a abrir por aquí, por aquí. ¡Ojo! Bien. Vámonos. Con cuidado, por supuesto. Con cuidadito. Tranquila, tranquila. Ah, a lo mejor tengo que... Tocarla. Que me siga. Vale, efectivamente. Pues casi que hubiese sido mejor que me hubiese esperado. Yo creo. Hmm... Vamos a ver. Vale. Eso me congratula. ¡Ojo! Vamos. 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 Vale, vale, vale. Menos mal. Bien. ¡Oh! ¡Oh my god! Vale, se resetea, se resetea. Susto. El susto pasó, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Bien. Le pillamos. No hay problema. Vámonos. Esto pinta bien de momento. El problema es cuando hayan más enemigos, tío. Ahí sí que lo tengo un poquito complicado, ¿eh? Nos vamos alternando, ¿sabes? Mientras hago esto. Lo bueno es que no nos penalizan, ¿eh? Eso es lo bueno. Eso es lo buenísimo, claro. Vale, me queda uno. Lo rompemos y entonces ya sí que sí pasamos de pantalla. Míralo. Ahí lo tenemos. Nos pasamos la pantalla. Conseguimos un aumento de explosión. Fase 3-2 superada. Vamos a ver. Derrota a todos los enemigos. Vale, esto por aquí. Y ahora... Voy a colar esto y esto aquí. Vale, ahora esto. Ojito. Menos mal que no me queda atascado, pero este sí que me lo golpeo. Perfecto. Contra... Oh, perfecto. Tengo la patada. Muy bien, tío. Muy, pero que muy bien, ¿eh? Fuf, ya te digo. Fuf, más explosión, chaval. Más explosión. ¿Las persigue? No. O sea, solamente si las ven. Veamos, veamos, veamos. Hay mucho, mucho, mucho que hacer todavía. Vale, le bloqueamos. Voy a poner esto por aquí. Y ahora sí que sí. Te pillo. Te pillo de lleno. Muy bien. Quitamos esto. Ponemos esto por aquí. Me cubro. Voy a quitar todos los bloques que pueda, ¿eh? Todos, todos. O sea... Vale. ¿Esta es la que explota antes? Parece ser que sí, ¿verdad? ¿Se protege? No. Ahora... Uy, 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 uy. Casi, casi, casi. Más velocidad. Ya sabéis que esto es un arma de doble filo, ¿eh? La velocidad. ¿Y esto cómo lo hago yo, tío? LOL. Bueno, tenía que intentarlo. Primera vida que nos quitan. No debería haberlo hecho, pero bueno. No pasa nada. Venga. Cañita. Nos lo quitamos. Va bien la cosa. De momento va... Por lo menos va mejor. Bien. Vale. Mal. Se han encerrado, tío. Se protege. Vale. Perfecto. Bien, 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 bien. Solo hemos perdido una vida, ¿eh? Y esto pinta bien. Esto pinta bien. De momento. De momento, ¿eh? Vamos. Bien. Bien. Pero al otro sí que me lo cargo. O sea que perfecto. También me lo... Uy, chaval. Qué bien, tío. Qué bien, qué bien. En serio. Así da gusto. No me das nada más. Pues nos vamos. Nos pasamos la pantalla, chicos. 3-3. Uf. Ahora estoy más tranquilo, ¿eh? Ahora estoy más tranquilo. Vale. Los sapos... Las ramas esas me dan una rabia, tío. Los saltamontes. Los saltamontes esos raros, tío. Me dan una rabia. No te lo puedes imaginar, tío. No me lo puedo creer. He perdido eso. Uuuh. ¡Mari! Bien. A ver si no lo explota. Vale. Perfecto. Uf. Digo, no voy a hacer que la lie. Venga. Vamos bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? He perdido un objeto. Antes, que no me ha molado nada perderlo, sinceramente. Pero bueno. No hay malo que por bien no venga. Ya ves, chicos, que es que no puedo hablar muy alto. Vale. O sea, que tenerlo en cuenta. Vale. Por aquí. Confiemos, ¿eh? Confiemos. Bien, es lo bueno que tiene esto. Esto me lo cargo. Ojo, te pillé. Claro que sí. Pero eso sí que no puedes, ¿eh? Es así que no has podido... Ahí estamos atrapadito. Pues esto ha sido bastante más sencillo que las otras veces, ¿eh? Cuidado porque... Tenemos que controlar esto. Mira. Mira lo que tenemos ahí. Mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. La bomba que más quiero yo en esta vida. La que atraviesa todo. Pero hay que tener mucho cuidado con ella. Porque también me da a mí. O sea que tengo que saber muy bien dónde colocarme. Ya lo sabéis. Esta es la que atraviesa todo. Me encanta. Me encanta esta bomba. A ver. ¿Esto exactamente qué? Oh, Dios mío. ¡Buf! La leche. Es que me los voy a cargar, ¿sabes? Que es lo peor. Cuidado, cuidado. Es que hay que tener un cuidadito, tío. Vale. Lo bueno de esto es que les podemos guiar. Tiene tanto alcance. Es tan bestia esta bomba, tío. Míralo. Es que es brutal, tío. Y encima con un extra, ¿sabes? Y encima con un extra. Claro que sí. Ven aquí. No me fastidies que me los tengo que cargar a todos. Dios, esto es muy duro, ¿eh? Vale. No le da tiempo. A ver cómo lo hago. Espera, espera, espera. A ver, cuidado. Cuidado, cuidado. Muchísimo cuidado. Vale, me lo cargo. Bien. Bien. Entonces, ahora sí que sí. Lo pillo. Cuidado. Vale. Oh, my. Oh, my. Cuidado, cuidado. Bien. Vámonos, vámonos. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no lo sé. No sé muy bien qué ha pasado. No. Ah, vale. Espera. Parece ser que aquí hay algo. Bueno, parecía ser. ¿Qué narices, tío? Ah, vale. Pues ya está, ¿no? Ahora sí que sí. No sé muy bien qué es lo que pasaba. ¿Que tenían que estar todas juntas a la vez o...? No sé. No me ha quedado muy claro. Pero bueno, nos lo hemos pasado. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta, sinceramente? 3-6. Derrota a todos los enemigos. Bueno, ya sabéis, chicos. Con paciencia, todo se consigue. Nos lo ponemos ahí para que se lo cargue. Y al globete... Al globete no, pero... Globete, globete no me la líes, ¿eh? Globete, globete. He perdido una bomba. Bueno, no pasa nada. Tengo esta aquí. Bueno. He tardado bastante en perder una vida, ¿eh? Tampoco... Tampoco me puedo quejar, ¿eh? Tampoco me puedo quejar. Bien. Fui, hay que tener un cuidado. Que esto es demasiado, tío. No, eso no me interesa nada. Pero esto sí. Vale, vamos a ir por aquí, ya que estamos. ¿Le doy? No. Bueno, pero la siguiente sí. Esta sí que le da. Baja, baja. Vale. Al coche sí que me lo cargo. Baja, baja. Bien. Eso también. Fuera. ¿Te has dado cuenta qué pasada, tío? Qué pasada, tío. Uh, velocidad. Ahí la has dado. Venga. No. Venga. Ahora sí que sí. Bien. Se abre. Y... ¿No tengo nada por aquí? No. Pues nos vamos, chicos. Joder. Se ha dado bien, tío. Se está dando bien, eh. Pase superada. 3-6. Me preocupa muchísimo el boss. Muchísimo, tío. Vamos a ver. Última pantalla. Derrota a todos los enemigos. ¿Dónde estoy? Vale. Yo creo que por aquí... ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, tío. Bien. Le ponemos esto por aquí. Le ponemos esto por aquí. Flipa, tío. Flipa. Eso sí que ha rentado, eh. Tiene tanto alcance. Fíjate. Tienes que... Es una locura. Es una auténtica locura, tío. Al cerdito también me lo llevo. Se protege. La mano, tío. La mano. La mano. Súper peligrosa, tío. A esos de arriba me los llevo. Ah, este no puede. No puede. Vámonos. Me encanta, tío. Me encanta. Es una sobrada. Venga. Venga. Eso tiene que caer. Vamos. Vamos. Madre mía que sí tiene que caer, ¿sabes? Pues está dando súper bien, tío. Súper bien, eh. No puedo eliminar esa de allí, tío. Ay. Bueno, parece ser que este mundo es un poquito más simple que los dos primeros, tío. Me ha quedado enganchada la camiseta, macho. Anda. Pensaba que quedaba más. O sea, que creía que era el boss ya, tío. Hmm. Uy, bo. Uy, bo. Ostras, hay que tener un cuida ahora. Vale. Es que me libero enseguida. A ver, esto por aquí. Hmm. Me voy a cargar eso. No lo quiero. Ostras, ¿tú por dónde tengo que ir? No veo la... Ah, vale. Vale, vale. No me lo puedo creer. Lástima. Lástima. Error mío. Error mío. Qué pena. No me lo he cargado. Pero ese yo creo que sí que llega. Muy al límite ha sido eso, ¿eh? Ya sé que tengo uno ahí, pero es que... Quiero eliminar primero... Me lo cargo. O sea, es que me lo cargo. Ay, fallo mío. Error, error garrafal mío. Vamos a ver. Bien. Vale. Otra bomba más. Vale. Bien. Muy bien, la verdad. ¿Queda alguna más? No me lo puedo creer. ¿Y ahora cuál es? ¿Qué es la de arriba? Ah, no, es esta. Menos mal, menos mal. Era esta, era esta. Pero antes de nada, esto hay que hacerlo. O sea, lo siento mucho, pero esto hay que hacerlo. Míralo. Más potencia. Más potencia todavía, tío. Es que necesito todo esto, ¿eh? Venga. Uf. Uf. Qué tensión, tío. Qué tensión, en serio. Vaya tela. A ver si sale el boss ya. Ahí. Si accedemos el sistema central de aquí, deberíamos ser capaz de liberar las personas que están caídas en cyberspace. Hey, hey, Yellow, no te toques eso. Ha, 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 ha. Qué tío. Tío. Tienes que caminharon directamente a mis clutches sin ni siquiera se acercar. Yo soy el bombón fantasma. El maestro estratégico de los cinco bombones de bombones. El todo de cyberspace está completamente bajo mi control. Tienes que jugando directamente a mis manos. Venga, déjame ver tus ojos contortadas con miedo. Déjame ver esas expresiones de desesperación. Ah, ahem. Ah, ¿eh? Tú ahí. Sí, tú ahí. ¡Wake up! ¿No ves que estoy hablando con ti? Ah, hey, Blue. Creo que él está malo a ti. ¿Eh? Hmm, yo siempre dozo cuando las personas dronan. ¡Ahora has hecho eso! Muchísima, tío. Y eso mola, eso mola, tío. Pero a ver el boss. A ver. Porque madre mía. Madre mía el boss. A ver cómo es. Bueno, los dos. A ver qué especialidad tiene. La bomba Phantom de Phantom Bomber parece una bomba real, pero es falsa. ¿Really? ¿Really, tío? No me lo puedo creer. Vale, aunque caiga. ¡Oh! Ahora sí que sí. Vale. A lo mejor nos tenemos que gastar algunas monedas. Pero de momento va bien. De momento va bien. Me queda un toque. Dios, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, my God. Oh, my God. Vale. No, no te da tiempo, tío. No te da tiempo. No. Vamos a ver. Vale. No. No, es imposible, tío. Esto va a costar muchísimo, ¿eh? ¡Pero! No me lo puedo creer. O sea, tanto para esto. Para dos golpes. Vale. No. No. No, es que es imposible, tío Dale Hay que moverse muy rápido Vámonos Dale, dale, caña ¡Qué falso, qué falso! Bueno, por lo menos sabemos lo que hay que hacer Vamos ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Bueno, a ver, si tengo que hacer otro pago, lo hago, evidentemente Pero me da rabia Hombre, el boss no es que sea complicado, ¿sabes? Lo que pasa es que, joe, macho Si das un milímetro Es que fastidio un montón, macho Bien Bien, chicos Y el tío sigue durmiendo, ¿sabes? Le da igual todo, tío Nos pasamos el planeta, chicos Tercer planeta Terminado Una estrella ¡Guau! Vaya tela, tío ¡Es la estrella Si no nos escanezamos aquí en el momento, podríamos pelearse Como el espacio se accortará ¡Parece! ¡Fú! ¡Es no uso! La estrella no me puede nunca se retirada solo con el super computador más poderoso del universo ¡Way! Vámonos con esta planta ¡Jajajaja! Hey, big bro. Blue, come on. It's time to do your thing. I don't wanna. That's a shame. White was saying how once we get out of here, he'd buy you one of those ultra-luxury soft-sleep pillows from Kibboomingdale's. The best kind. Huh? I think he was also saying something about buying you those ultra-powered earplugs you've been wanting. The ones with black hole level sound absorption. Wow, Blue, that was incredible. Wake me up when the super-soft-sleep pillow from Kibboomingdale's are out. Lol. No, my cyber-system, my perfect cyber-system, destroyed by these fools. Qué random. Me hace gracia porque es muy kawaii la historia, tío. No es nada del otro mundo, pero es muy kawaii. Tienen mucha personalidad y les coges cariño, tío. Está chulo, tío. Planeta la-la-la. ¡Olé tú! Chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os haya encantado. Si os ha sido, por favor, no dudéis. Entrad al botón de me gusta justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios que os ha parecido un saludete, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!